A partir del día de hoy, Alfredo Cobos es un contador, compañero, director de CG Consultores y él nos ha acompañado en ocasiones anteriores, estuvo un tiempo con nosotros, ahora regresa y regresa con todo. Así que el tema del día de hoy es lo que no se ha dicho de la ley de ingresos y el paquete económico 2016. Adelante Alfredo, vamos contigo. Compañeros, muchísimas gracias, qué gusto estar de vuelta en Ecos del Parque y efectivamente a partir de este viernes y de aquí a todos los viernes hablaremos de economía y negocios en Ecos del Parque y justamente esta semana, el pasado martes, nuestros diputados acaban de aprobar la ley de ingresos para 2016 y con ella el paquete económico para todo el próximo año y la resolución, va más que la resolución, la miscelánea fiscal. ¿Qué cambios fiscales vamos a tener el próximo año? Y justamente de eso vamos a hablar hoy. Ya se habló que si a lo mejor se ajustó el precio del dólar, el producto interno bruto, varias ajustes se hicieron y como que llamaron mucho la atención en los medios. Sin embargo, no se han hablado de aspectos específicos que podría ser importante tener en cuenta. Hoy le hablaremos de lo bueno, lo más o menos, lo malo y un pilón de la ley de ingresos y el paquete económico para el próximo año. Vamos a empezar con lo bueno, seamos positivos y arrancamos, fíjense, bueno, hay expectativas dudosas del desarrollo económico que podamos tener en el próximo año y justamente el paquete fiscal prevé el incentivo a la inversión. Hasta 2014, las empresas, antes del 2014, con esa reforma fiscal, las empresas tenían un estímulo para invertir en infraestructura, comprar equipos, maquinaria y demás y poder hacer una deducción inmediata de una cantidad importante de esa inversión en el año en el que la estaban comprando. Con los cambios en 2014 se va, el gobierno se da cuenta que a lo mejor la cosa no está funcionando como debería, no hay incentivos a la inversión de parte de las empresas y para el próximo año se retoma esta deducción inmediata. Entonces, las empresas que tengan la intención de invertir en infraestructura, en equipos, en maquinaria, lo van a poder hacer y van a tener un beneficio fiscal en ese sentido. Ahí vamos bien, vamos bien porque eso hará que tengamos mayor consumo interno y que la economía se vea fortalecida. A esto se le suma también un aumento en el tope de deducción de los automóviles. Si las empresas compraban un automóvil, solo podían deducir hasta 130 mil pesos. Si el próximo año compran un carro, podrán deducir hasta 175. Seguimos avanzando. Vamos con lo más o menos. ¿Y por qué le digo más o menos? Bueno, el régimen de incorporación fiscal es una nueva modalidad que surge también en la reforma del 2014, en la cual se pretende que las pequeñas empresas, las muy chiquitas, tengan un esquema fiscal cómodo para tributar y de esta manera ir cumpliendo con sus obligaciones. De cómodo no tiene nada. Sin embargo, al darse cuenta de eso dicen, bueno, hay empresas muy chiquititas, microempresas, con poca capacidad administrativa y aquellas que tuvieran, hasta este año, vía decreto, tuvieran menos de 100 mil. ¿Qué le digo? ¿Qué es lo más o menos? Pues porque no es suficiente. Una empresa que solo produce 250 mil pesos en el año, pues más que empresa, es autoempleo, es muy pequeñita. Necesitamos incentivos para el resto de las pequeñas y medianas empresas, que son las que mueven la economía de este país, y eso no se volteó a ver. Así que ahí también tenemos una cuenta pendiente. Vámonos a lo malo. Lo malo, híjole. Bueno, hay impuestos por varias razones, pero uno en particular son los impuestos que tienen motivos extrafiscales. En el caso de México, hay un impuesto especial que va enfocado a las bebidas de alto contenido calórico y a los alimentos de alto contenido calórico. Resulta que va a haber una disminución del 50% de ese impuesto para cierto grupo de bebidas, aquellas que tengan no más de 5 gramos de azúcar por cada 100 mil litros. Así que ahí le estamos restando. Porque, bueno, se pretendía que fuera esto parte de una política pública en contra de la obesidad. Eso por un lado. Y el pilón, y con esto cerramos porque es quizá lo más controvertido de la nueva paquete fiscal y también de lo que menos está hablando. Fíjese que en la colita de la ley del impuesto sobre la renta, en la parte final, en los artículos transitorios, se establece un nuevo programa que se llama el programa de repatriación de capitales. Con ese programa de repatriación de capitales, se pretende regresar dinero que estaba en el extranjero y ese dinero que pasa a México como con una amnistía fiscal. Compañeros, eso no se está hablando mucho, así que, ¿alguna pregunta qué les parece esta idea de repatriación de capitales? Con perdón, van a traer mucho dinero y no se va a fiscalizar. Así que es un tema muy interesante. ¿Qué les parece? Pues, Alfredo, bueno, voy a referirme precisamente a esta última parte porque yo creo que es una de las partes más interesantes. Repatriar el capital, ¿eso quiere decir que vamos a traer la inversión que es de nuestros connacionales, que la vamos a traer otra vez a México y se va a establecer acá? Sí, fíjate, la idea general no está mal. En realidad la idea general no suena tan descabellada. Es decir, aquellos grandes empresarios, los magnates, tienen muchísimo dinero en paraísos fiscales, en las cuentas en las Islas Caimán, en distintos lugares donde hay muchísima flexibilidad fiscal y bancaria, bueno, se está incentivando a que estas personas regresen su dinero, se recupere para México y que se invierta en un lapso máximo de tres años. El tiempo para ese proceso va a ser dentro de los primeros seis meses en el año, de enero a junio, pero van a tener beneficios. El primer beneficio es que de los intereses que generaron sus capitales, obviamente causan un impuesto. Sobre esos intereses, el impuesto causado se va a pagar, pero sin multas y sin recargos, porque es como una especie de perdón. Es decir, entendemos que en su momento sacaste el dinero, para lo mejor evadir alguna cantidad de impuestos, y hoy por hoy, como que se nos olvida un poquito, como que no me interesa el porqué, regresalo, necesito que lo inviertas. Entonces, a lo mejor la idea no está mal. Y es el que, y faculta, ojo, y esta es la parte más delicada, faculta al presidente, al Ejecutivo Federal, a través del Servicio de Administración Tributario, para que decidan de manera unilateral el cómo. Es decir, no va a haber una discusión de eso, no se va a poder identificar cuáles van a ser los procesos, los controles, porque a lo mejor estamos llegando, sí, a retomar dinero que se invierta, pero sin conocer cuál es la procedencia de ese dinero. Claro. Entonces... Y además, parece que tiene nombre esta ley. No, es que nada más... O sea, hay como cinco nombres que se debieron, disculpe, es como ver debajo del lado, pero como que se sentaron a negociar... Pero, Carmen, es que ante esta circunstancia, también digo, será muy sencillo que yo saque un dinero primero, luego ya no me van a preguntar de dónde viene, y entonces ya lo tengo acá. No, pero ya no se puede sacar, ¿no? Lo que se está tratando es de regresar. Sí, es como para que lo regresen, lo inviertan hoy que necesitamos inversión. Lo que ya está afuera. Lo que ya está afuera. Exacto. Por eso lo veo con nombre y apellido, y que se tendrán a negociar, porque si además es a discreción del presidente, entonces ha de haberse sentado con los cinco... Yo creo que el consejo de asesores es Carlos Slim, porque es el que hemos estado oyendo que ha querido invertir en varios lugares, y que de repente, pues, como que no le ha ido muy bien en sus inversiones en otros lugares. Así es. Él y varios, muchos también. Por eso... Muchos, unos cuantos, digo, a nosotros no nos lo que nos han parado. No hay los grandes empresarios. Exactamente. Y ¿saben qué es lo último que dice ese artículo transitorio? Que estas personas no van a ser sometidas a un proceso que se llama discrepancia fiscal. Es decir, no se va a revisar si ese dinero que tienen es producto o concuerda con sus actividades cotidianas. Es decir, no se va a verificar si lo que tienes realmente lo ganas. O sea, que igual y puede ser un expolítico. Seguramente muchos, muchos expolíticos, muchos grandes empresarios, que van a ver en este periodo de tiempo, acuérdense, de enero a junio, la posibilidad de regresar su dinero con muchos perdones y como que haciéndonos de la vista gorda. Digo, igual y sí, necesitamos la inversión. Es importante que lleguen estos recursos, que se inyecten a la economía. Pero, ¿a qué costo? ¿A qué costo? ¿Y bajo qué doble mensaje? Porque si lo vamos a hacer, pues digo, qué mejor que comunicarlo abiertamente. Ya hay experimentos de este tipo. De hecho, en Argentina ya se hizo y fue una catástrofe. Pero, vamos a ver. Confiemos en que las reglas, que las conoceremos hasta finales de diciembre, porque les digo, sabemos el qué, pero todavía no nos dicen el cómo, pues, ojalá sean lo más equitativas y que busquen la mayor pulcritud en el proceso. Vamos a ver de qué se trata. Confiemos en que será bueno. Espero equivocarme, no caer en el sospechosismo. Pero, ojalá, ojalá que realmente sea un proceso que sirva. Yo no confío mucho, pero últimamente no confío en nada. Gracias. La voy a ausizar como la ley del hijo pródigo. Muchas gracias por tu información. Desde luego, te esperamos todos los viernes, Alfredo. Gracias por todo lo que nos vienes a aclarar. Así es, el viernes seguimos platicando. Hasta luego, chicos. Nosotros, mientras tanto, nos damos a un corte. Gracias. Gracias.